Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Bueno, nosotras aquí a tope de color con estas combinaciones que estáis viendo tan espectaculares y con tres vestidos tan, tan, tan diferentes. Ahora sí, ¿verdad? Que no sé dónde estaba. ¿Qué os vamos a contar? Vestidos que algunos habréis visto ya, otros que no lo habéis visto, pero bueno, creemos que vamos sacando cosas más o menos diferentes. Hoy os enseñaremos fiestas, mañana os vamos a enseñar ropa un poquito más informal pero también arregladita, muy chula, que ya veréis que chulas, que hemos recibido cosas preciosas. Empezamos con vestidos Empezamos con vestidos súper chulos, en este caso vestidos más vaporosillos, no tan, tan ajustados colores totalmente diferentes y vestidos totalmente diferentes. Empiezo por ejemplo con el mío, que es una pasada. Este vestido ya lo habíais visto anteriormente, ¿vale? Lo habíais visto en tono bugambilla, que también lo tenemos, y en azul petróleo, ¿vale? Es un vestido de pliegue, ¿vale? Que lo podéis llevar, os suelto completamente, llevaría a lo que es un furrito. Aquí me vais a ver la transparencia de la brada, pero bueno, sobre todo es porque quiero que veáis cómo iría. Irían dos volantitos abajo, y luego iría lo que es el, el, la capita de encima que quedaría suelta, ¿vale? Aquí podéis jugar con poner un cinturón, que el cinturón, ya os lo comenté en otras ocasiones, tiene multitud de formas de ponérselo, ¿vale? Una sería con la lazada grande, marcando la cintura en lo alto, ¿vale? Que queda muy chulo. Otro que os gusta muchísimo también, a las que tenéis un, a las que tenemos un poquito de barriga, eh, porque ya aunque sea delgada, pues también tengo, eh, las que tienen, por ejemplo, un barriguita o lo que sea, que son así más delgadas y le apetece disimularla un poco, lo podríamos en la parte de la cadera y dejaríamos el vestido caerito. La moña o puede ir para adelante o podemos ponerla en un lateral, ¿vale? Aquí ya dependiendo un poco de cómo le apetezca a cada uno. En ese, en ese caso, el plisado quedaría como si fuese tres falditas en la parte de abajo, queda súper chulo. Y la manga sería una gomita, ¿vale? Lo que es una goma que podéis ponerla, o más alta, haciendo una, una manga bastante más corta, ¿vale? Ya veis que podéis jugar con el juego del pliegue, de una manera que el vestido puede llevarse de muchísimas formas. No sé si estáis viendo la diferencia de altura de la manga. Es fabuloso, comodísimo, eh, disponible hasta la talla XL, que sería como una 48, 50, como mucho. Y precio, 99 euros. Colores disponibles, el que yo llevo y el color fusia. Os dejo con L que os enseña otro. ¡A luego, chicas! Bueno, aquí aparece L con este, eh, vestido tan chulo de la marca Dery Cris, que talla desde la talla 42 hasta la talla 70 y va completamente, está formado completamente de volantes. Y también llevaría lo que es su forro, tanto por adelante como por atrás. Lo podéis llevar así, que más o menos va a lo que es la forma de su cuerpo. También lo podéis llevar rollo, eh, más suertecillo. Aquí está enseñando lo que es el escote, ¿vale? Que sería un escote, eh, redondo, eh, manga 3 cuartos. La manga, como veis, se ve un pelín lo que es bracillo, pero no se llega a transparentar mucho. Eh, precio 99, ¿verdad? Precio 99, lo tenemos disponible en este tono y en rojo desde la 40 hasta la talla 70. Vamos por si entere. Y yo mientras me asumo por aquí, a ver si hay alguna preguntilla. Ya creo. Hola, Yoli. Nuria nos dice qué vestido es más chulo. Muchas gracias, Nuria. Hola, Nuria. Bueno, chicas, aquí estamos con otro vestido súper bonito. Este vestido me parece súper elegante. Mirad qué bonita la parte del pecho, qué espectacular queda. Sería un vestido que tiene un pelínín, muy poquito, muy poquita licra, pero tiene un pelínín. Iré abrochada por detrás de la espalda completamente. Cinturón, que podéis poner o no, según os guste a cada una. Y unas mangas que no pueden ser más impresionantes. Creo que el todo de este vestido son estas espectaculares mangas. Y este escote que le han hecho como con una forma así más subidita en la parte delantera. Espectacular. Me parece una auténtica pasada. Disponible. De la talla 38, que sería la que yo llevo, hasta la talla 46. Y precio 125 euros. Una auténtica pasada. Único color, ¿vale? No hay más colores. En este caso me he dejado a los pendientes de antes, que digo, bueno, aunque se vea como raro, podéis ver también que queda genial la combinación de rojo con fusia. Como antes hemos combinado naranja con fusia, que también quedaba súper bonito. El largo por debajo de la rodilla. Yo mido 1,74 para que hagáis una idea de por dónde os llegaría a vosotros más o menos el largo del vestido. De todas formas, cuando nos escribís para los pedidos siempre os medimos el largo. Que si no, pues bueno, esto cada una. Luego se lo puede subir más, bajar más, como a cada una más le guste. Esto para gustos a los colores. Ya sabéis que a la hora de los largos es muy importante el gusto de cada una. Bueno, mis niñas, pues vamos a por el siguiente. Ponen por ahí. Buenas tardes, chicas. Vamos por el siguiente. Hola, Inmaculada. ¿Qué tal? Bueno, iba a salir, pero ya aparece por aquí L con el siguiente vestido. Aquí está. Chicas, pues este vestido está también en estampado y esta vez nos ha venido en tres tonos diferentes. Aquí está, en este tono, en lila, en rojo, en verde y en este tono. O sea, lo tenemos disponible en cuatro tonos y en estampado. Cosa súper favorecedora. Aquí estamos hablando de un cruce, ¿vale? Va cruzado tanto en la parte de adelante como en la parte de abajo. Llevaría lo que es su forro. El tejido es de punto, ¿vale? Como un punto frío, pero muy resistente. Tiene su forrito. Precio 119. Lo he visto desde aquí. 119 lleva hombrera, ¿verdad, Ile? Sí. Lleva lo que es su hombrerita y como veis un rizo también para abullonar lo que es la manga. Lo podéis poner así o subir un pelín lo que es la manga y ponéis la manga corta, que también queda súper chula. Bueno, repito colores. En este tono, en lila, en verde y en rojo. Precio 119, ¿verdad? 119. Vamos por 100 L. Y mientras me asumo a ver si hay alguna preguntilla, alguna duda que me parece a mí que no. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, a ver si por Instagram hay alguna preguntilla. Buenas tardes, guapa. Buenas tardes, corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese comienzo de semana? Bueno, por aquí escuchamos los taconcillos de Erika. Uy, que me caigo. Bueno, mis niñas, aquí tenéis otro vestido increíblemente espectacular. En este caso, este vestido de la marca de Valuta, que ha sido todo un éxito, lo hemos vuelto a repetir. Es maravilloso. Ya sabéis que tiene una manga increíble. Es una auténtica pasada. Y está gustando mucho también el detalle de la apertura en las piernas. No sé si se ven claramente. Llevaría dos rajitas en los muslillos, que quedan súper chulos. Es comodísimo este vestido. Es muy, muy elegante. Y a mí lo que más favorecedor me resulta el tema de la manguita, que queda fabuloso. Es muy cómodo. Es un vestido súper cómodo. Y la verdad que es muy, muy elegante para una madre de neocomunión o una invitada. Queda increíblemente fabuloso. El precio de este vestido... 89. 89. Sería 89 euros y es increíblemente fabuloso. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Que aquí nos viene Lle con el siguiente modelillo. Aquí estamos hablando de un vestido de la marca de Soleva, que talla desde la talla 40 hasta una talla 64. 4, 66. Sería lo que es manga corta, el escote redondo, como veis lleva una capilla por encima. Y mirad por atrás, es completamente liso. Lleva lo que es su forro también y las terminaciones en repurgo. Lo tenemos en este tono y en un verde, el verde que como enseñó el primero. Precio 59,99. Repito colores en este azul o y en verde hasta una talla 62, 64. Vamos por el siguiente. A ver, hola. Hola, ¿os quedan chalets con negro? Sí, sí tenemos chalets con negro, blanco, rosa y verde. En esos 4 o 5 tonos. Hola, Piedad, ¿qué tal? Son muy bonitos, nos dice Pilar. Muchas gracias, Elena. Ese detalle es muy chulo y la manga muy elegante. Elena, el que llevaba a Erika, creo, ¿verdad? Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elena nos dice precioso, muchas gracias. Bueno, chicas, vamos con otro vestidazo impresionante, un vestido maravilloso para el tema de los eventos que se aproximan, ideal para una mami de comunión o para una invitada. No sé si veis la parte de la cintura, ¿cómo iría? Iría como plisada y llevaría este volante tan espectacular que cae desde la cintura. Es fabuloso. Este vestido se lo ponemos el otro día a una chica y también queda muy elegante poniéndolo sin cinturón o poniéndole un cinturón en color blanco. También queda súper bonito o en verde. Esa opción es maravillosa porque a la hora de sacarle partido después, ¿vale? Pues siempre vais a contar con la versatilidad de poder ponerle otro cinturón y parezca un vestido completamente diferente, ¿vale? Pues espectacular, es una auténtica maravilla. La verdad que el largo que tiene es súper elegante y llevaría una apertura en la parte delantera. La verdad que es maravilloso. El precio de hasta fijar, ¿no es cuando me ha abrochado? No, tío. Vale, pues fíjate. 119. Vale, pues el precio sería 119. La manga bullonada queda súper bonita. La verdad que es una auténtica pasada. No sé si la estáis viendo. Y termina con un puño ancho, ¿vale? En la parte de abajo que es elegantísimo. Vamos a por el siguiente. Ah, por el siguiente. Que se cruza con L. Que viene con un vestidazo. Aquí estamos hablando de la casa de Mercedes García. Mira, que se ha vestido, chaval. Chulísimo. Bueno, ya digo precio. Ya quiero ver la etiqueta por aquí. Precio 129, chicas. Y lo tenemos desde la talla 44 hasta una talla 60 y pico, ¿verdad? 66, ¿no? 66 hasta una 66. Aquí como veis, lo que es el bajo va haciendo unos picos, ¿vale? Con las terminaciones en repurgo. También llevaría lo que es su forro. Y la parte de arriba comprende el escote de pico. Un escote de pico tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás. Ahí lo está enseñando L. Y lleva unas plumas súper... Súper... Se es que te dan ganas de decir... Ya estás así de rato. Sí, es verdad. Súper suave. Un plumaje en tono blanco. Y también lo tenemos. Este vestido disponible como en tonos corales, como en tonos rosáceos. Repito, precios, 129 desde una talla 44 hasta una 66. A ver si entiendes. Susana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El chaleco sin mangas lo tiene en blanco. El chaleco sí hay sin mangas en blanco. Pero queda nada más que hasta la XL creo, ¿no? Hasta una talla 48 o 50. Sí, no queda más. Es que me han preguntado varias en el móvil. Le iba a preguntar antes a ver si podemos conseguir más grandes, pero... Vamos a ver si las podemos conseguir. Venga. Porque se llevan un montón. Bueno, chicas, vestidazo increíble. No puede ser más espectacular. Me está un pelinín grande, ¿vale? Pero bueno, así también lo veis como quedaría. Si lo probaremos un pelinso del tecillo también. Sería una talla 40. Yo suelo gastar una 38. Se me nota un poquito por lo que es la parte de la cintura y todo eso. Queda súper chulo, ¿vale? Iría con una manga así en lateral, con este detalle tan bonito en la manga. Y la apertura, ¿vale? Y que al estarme un pelin grande se me va un poco hacia el lateral. Pero bueno, la verdad que es una auténtica pasada de vestido. Queda muy, muy chulo. Y nada, pues que os voy a contar. Está disponible en este color y en color rojo. El rojo me queda fabuloso porque cuando me hice la foto me encantó. Además se me baja como la cintura y me quiere como hasta marcar la barriga. Y la otra talla me marcaba menos. Al quedarme grande se baja la parte de la cintura que tiene que estar aquí más pequeña. Hay que ver que cada vestido tiene su... Se sapigue, ¿eh? Ah, vale. Es decir, yo en el vestido este, en la talla 38, no se me marca nada la barriga, ¿no? Y en este que es una talla más se marca más porque realmente la cintura del vestido tendría que venir a esta altura para que hagáis una idea. ¿Quieres coger de la talla menos en el rojo? No, no me la estás cambiando ahora. Si me pueden ver en los vídeos y en las páginas, no sé cómo no nos aborrece. Vale, pero no sé si veis que la cintura quedaría como más alta, ¿vale? De manera que quedaría como así, ¿vale? Pero bueno, al tirarme me hago arrugas. Pero bueno, para que hagáis una idea. Bueno, pues una pasada de vestido. Este vestido es súper, súper elegante. Su precio es de 99 euros. Ya hemos disolado tanto. Y llegaría hasta la talla 46, rojo y fusa. Vamos a por el siguiente. Bueno, aquí aparece L con otro vestido. Aquí estamos hablando de la casa de Mercedes García. Este es un vestido fabuloso. Lo puedes llevar así, ajustadillo, como lo lleva OIL o tipo más suertecito. Escote de pico, tanto en la parte por delante como en la parte de atrás. Llevaría lo que es una cremallera invisible. Y como veis, una capilla con gasa con las terminaciones en repulgo. Y hace su pico tanto por delante como por la parte de atrás. Taparía lo que es el bracillo hasta una talla 66 y precio. A ver si hay alguna preguntilla más por ahí. Y sabéis, para 120 de pecho, ¿qué talla valdría, qué chaleco tenéis? Y sabéis, pues nos tiene que llegar en negro. De todas formas, escribe... Y en Fusia, ¿verdad? En Fusia también nos tiene que entrar, ¿vale? De la marca de Eric Chris, pero todavía no nos ha llegado. Escríbeme, vale, escríbeme al móvil. Al 661-876-208-605-2584. Me dice, quiero echarle el coseta. Y yo me lo apunto y cuando me llegue te hablo, ¿vale? Me encanta toda la ropa. Muchas gracias, Reyes. Inmaculada. ¿Y tu vestido, no? ¿Y cómo es? No es un vestido. No es un vestido. Chicas, es un top, ¿vale? Un top cortito. Que lleva una goma en la parte de atrás. Mirad qué manga más chula. También llevaría lo que es una goma elástica. Y un cordoncito, ¿vale? Que le podéis hacer una lazada. Y esto es un pantalón. Es pantalón, sí. Es un pantalón que es una falda de pantalón chica que lleva, lo voy a dar sabrosa, como veis, una falda de pantalón que lleva como la sobrecapa y parece lo que es una falda. Y el detalle de la terminación de los flecos es una auténtica pasada. Por la parte de atrás se ve los vestidos pantaloncillos, ¿verdad? Lo único malo de ese pantalón es que uno puede mantener la lavadora. Por los flecos. Pues toca lavarlo a mano. A manita. Sí, sí. ¿Presi? 59,99 el pantalón. Y 55 la blusa. Pero vamos, que me lo pienso quedar, me parece. Ah, una pasada. ¡Me rechupete! Bueno, chicas. ¡Chata, chau! Como ese vestido. Me fascina este vestido. Me parece increíble. Mirad qué manga, ¿vale? Se ve, creo que a simple vista, lo bonita que es. Me encanta así, cuanto más llamativa, mejor. Llevaría como un poco de fuelle en la parte de abajo, pues para hacerle esta forma tan bonita que tiene. Iría cruzado completamente, no sé si la apreciáis bien. Manga simétrica, que este año son tendencias absolutas. Y estaría disponible en este color azul y en Fusia. Una auténtica pasada de vestido. Así que nada, ahora vamos a las dos en tono azul, que es una auténtica maravilla de color. Además que estiliza bastante. Su precio es de 139 y estaría disponible hasta la talla 46-48. Os dejo con L. Bueno, y aquí nos aparece L con otro vestido. Mira qué vuelta más chulizada. Mira qué chulita. Es que ya no sé cómo entrar. Pero vamos, ha sido triunfada, vamos, ha encantado. Bueno, aquí estamos hablando de la marca de Getty. Como veis, es un vestido súper, súper versátil. Este lleva aquí lo que es el pequeño detalle que va con unas lañas, si no os gusta. O si lo queréis poner para otro evento o de otra manera, simplemente con quitarle lo que es el imperdible y ponerle otro. Dejarlo listo, también queda súper chulo. El escote de pico, un escote de pico, pero no muy pronunciado. Las mangas, como veis, de gasa, manga al codo y llegaría como más o menos a la altura de la rodilla. Y también llevaría lo que es su forro y el otro, también es elástico. ¿Precio? Ahí o en la parte de atrás. 99. 99, ya me la han chivateado. 99 y lo tenemos hasta una talla 52-54. Precio, 99 euros y en este tono. Vamos a por el siguiente L. A ver. Qué bonito no es, pero para mí no nos dice inmaculada. Pues, ¿por qué no? Bueno, chicas, este talla, desde una talla XS, que sería la que yo llevo, hasta una talla, la verdad que es cortito. ¿Vale? Es un pantaloncillo cortito. Lo que iba diciendo, desde una XS, que sería como una 36, hasta una 44-46. 44 más bien, talla pequeñillo esta de casa. Buenas tardes, saludos desde Málaga. Muy buenas, corazón. Bueno, chicas, maravilla de vestido, elegancia, movimiento. ¿Qué más se puede pedir un vestido como este? Espectacular. No, es un dos piezas. Sería una blusita y una falda con bolsillo. Yo estaba diciendo, se está equivocando, Erika, se lo ha metido. Espectacular estas mangas tan increíbles y se ve que he tenido que coger algo de peso porque esta blusa me quedaba suertecilla. ¿Es una M? Pues, me queda fabulosa. Me queda, vamos, me queda justa por todo el lado y me quedaba suertecilla. Y te hace un espete muy bonito, ¿eh? Sí, me hace unas espetas potentes. Bueno, pues nada, que me gustan estos. Llevo rellenos, ¿sabes? Y no son reales. Pero bueno, que quedan ahí de bonitas así. Hay que saberse sacar partidas, chicas, ¿verdad que sí? Bueno, manga bullonada increíble. Me encanta el detalle de que esto pegue como pegadito al cuerpo. Y luego la manga como que sobresalga con estos pleguecitos tan chulos que le han metido. La manga se estrecha un poco en la parte del antebrazo, ¿vale? El otro día vi en una chica, en una influencer que se dedica a enseñar vestidos de fiesta, básicamente. Y dije yo, hay que ver qué detalle. Si las mangas que van agullonadas nos apretamos en el antebrazo, ¿vale? El agullonado siempre se va a ver bastante más acentuado. Y además se vería, no sé si veis, como un agullonado alto. Que nosotros tenemos ahí un vestido morado que realmente viene así. Entonces podéis como remeter un poco el agullonado y que parezca que sea como una manga farol con luego un corte recto, que no tiene nada que ver. Pero lo hace esa forma fingida el hecho de encajarte la parte del antebrazo. No sé si notáis la diferencia. Es decir, todos los días se van aprendiendo cosas y yo, por si a alguien se le ha escapado y no lo han visto por ahí por las redes sociales, yo lo transmito a vosotras que ya sabéis que soy una friki absolutamente del tema de la moda. ¿Precio? No sé, tengo ni idea dónde está la etiqueta de esto. 119. Vale, pues las mangas L. Vale, pues el día en 119 el conjuntito tendría bolsillo. Es una auténtica pasada, queda genial. Y estaría disponible hasta la talla 46-48. ¿Me ayudas tú? Sienta yo... A ver, realmente el otro día otras chicas también, esas mangas se pueden meter completamente por detrás. Pero eso es mejor que lo haga yo, a que la gane ya, mejor se va a ver a copiar. ¿Esto qué? Entero por detrás. Y se ve un vestido de... De manga la sisa. De manga la sisa. La chica se lo encajaba por delante y se lo metía por el sujetador. Ah. Y entonces se veía un vestido de... De manga de... De manga la sisa. De manga a la sisa, así, una manga ancha. Bueno, pues nada, bombones. Os dejo con L, que es el último vestido de hoy. Vamos a liarnos como las balas, hacerle fotos de blusano y pantalones. Bueno, pues aquí aparece L. Que... Contamos lo que ha pasado. Porque se ha vestido rápido y entonces, pues las mangas no la había metido por aquí. Entonces le quedamos sueltas. Que lo que dice Erika es, si tú te metes lo que es esta manguilla por dentro, pues se te quedaría lo que es el vestido a la sisa. Mira, chicas, ya tenéis dos vestidos. Dos vestidos de uno. Dos por uno. Dos por uno. Bueno, aquí estamos, como veis, lo que es un vestido enterizo, ¿vale? En tono negro, lo que es la parte de abajo. Súbete un pelín para que lo veas. Totalmente enterizo. Y lleva lo que es la parte de arriba como una especie de capita. Y las mangas súper, súper elegante. Mirad la parte de arriba, tira como a dorado, haciendo como una especie de dibujo de flores en topito. En tono negro, precio... Ciento diecinueve. Y este talla, desde una cuarenta hasta una talla... Eh... Sesenta y seis. Pues ya hemos terminado con L. Ya. ¿Verdad esto corto o qué? Pues sí, pero en verdad esas ya son las cinco. Pues venga, hasta luego L. Y yo voy a leer aquí... No, el conjunto que llevas tú puesto, el pantalón corto, está en liso. No, no, este que estaba ahí pensando... No. Tenemos unos shorts también, en plan cortitos, pero no llevan lo que es el detalle de los flecos. ¿Vale? Y no es sobre falda. Bueno, hay unos estampados. Unos estampados de cuadras. Escríbeme, y si quieres te paso fotos. Me he dado cuenta que no me he puesto el doble. Eh... Porque hay unos que llevaría lo que es esta forma, pero sí es estampado. El liso es, en plan, esos cortillos. Pantalones cortos, negros, liso. ¿Vale? Un besito muy grande a todas. Feliz lunes. Mañana nos vemos a las cuatro y media. Adiós.